Ya hablé con varias mamás que les está pasando lo mismo. Ay, ¿el qué? Últimamente, mi hijo no quiere estar conmigo. No quiere tener nada que ver conmigo si está Pedro. Si no está, sí le caigo bien. Y yo, no solamente tu hijo. Exacto. Lee las señales, mamá. O sea, ¿no sabes esos portazos que estoy pegando? No, pero ¿en serio sí lo piensas o qué? Me cuesta mucho trabajo, como que empezó como de chistecito, así. Ah, jaja, tiene papitis, le gusta mucho estar con papá. Lo entiendo porque eres una persona divertidísima, eso está dicho. Pero después de un rato me empezó a costar mucho trabajo conectar con Leo porque sí, es muy difícil estar todo el tiempo queriendo entretener o queriendo... No, no, eso no me parece difícil. No me parece difícil quererlo. Eso está dicho. Pero querer caerle bien a alguien que solamente cuando te acercas llora o cuando te acercas es un rechazo constante. Uf, después de todo el día era como... Uf, ya no quiero estar tampoco contigo. Ya sé que tú no quieres estar conmigo, pero yo tampoco quiero estar contigo. Y eso me costó mucho trabajo como el aceptármelo a mí misma porque duele un montón. Porque digo, no, yo quiero que seamos como en los videos de TikTok que nos vemos y nos queremos comer a besos. Y a mí la realidad es que no me está pasando así hoy de parte de él hacia mí. Entonces me da mucha culpa que yo he visto que en mil artículos, en mil videos dicen que el niño va a crear apego con la persona con la que se sienta segura. Y el hoy saber que el apego no es conmigo es como... Uf, no tiene la culpa el bebé. Tengo la culpa yo de que algo no estoy haciendo. Y yo te lo compartí el otro día y me dan ganas de llorar cada vez que lo pienso. Porque digo, ¿en qué tengo que cambiarle? ¿Tengo que cocinar más rápido para poder estar con él jugando? O cocinar otras cosas porque hoy cocino cosas que me toman tiempo y eso implica que no puedo estar con él tanto tiempo. O sea, es como un trip mental de no sé en dónde estoy fallando para que mi bebé cree este apego conmigo y se sienta seguro conmigo. Que no sea nada más la señora de la comida, sino la que juega conmigo, la que es creativa. Y no sé, es como todo un tema de culpa.